En Morena no podemos hablar de democracia si no está incluida la comunidad lésbico-gay. Así que en cada comité, en cada municipio del país, tiene que estar la cartera de la diversidad sexual. No lo olvides, no podemos hablar de democracia si no hablamos de lo gay. ¡Te estamos esperando! El arco iris también está en Morena. Así que acércate. Necesitamos a gente verdaderamente comprometida, ya sea gay, lesbiana, trans, bisexual, lo que quieran. Aquí la democracia existe. Así que tienes que ir al comité de Morena y si no existe en tu municipio, pues ve y fúndalo, hazlo. Y si ya está hecho, pide la cartera de diversidad sexual. Acuérdate, los gays tenemos mucho que aportar en México.